Para vos, para tu hermano y también para Palermo fue muy importante Diego porque gracias a Diego, Diego lo cuenta siempre y se golpea el pecho ustedes llegan a jugar con la camiseta de boca y ahora que ya lo ves a Leo, lo trataste un par de veces quiero preguntarte si son parecidos en eso de saber que ellos, genios pueden ayudar al que está al lado de alguna manera algún compañero, futbolísticamente, preguntando si necesita algo Diego era así y yo creo que Leo tiene muchas cosas de esto Mirá, te digo la verdad, yo con Diego jugué e hicimos una amistad nos invitaba a comer a Gustavo, a mí, a Martín te llamaba, cuando Diego deja de jugar te seguía llamando, te mandaba mensaje la verdad que incluso antes de que nosotros lleguemos a Boca él decía Guillermo, Gustavo y Palermo hicimos una relación muy buena, el último partido yo jugué para gimnasia al vino al bosque, a verme y hay una relación de afecto con Diego por muchísimas cosas pero es lo mismo que genera Messi quizá uno es más grande y lo vive de otra manera pero el otro día cuando el tata me dice venía al entrenamiento, me lo encuentro, viste me dice, venía al entrenamiento el jueves ahí que hablábamos y yo estaba hablando con él y mis hijos estaban escuchando y cuando se va ¿Papá? después vamos, no va solo que es lo que genera, viste Leo de querer estar, verlo que era lo que nos generaba a nosotros Maradona cuando éramos chicos y que la verdad Leo ha alcanzado a Diego en ese lugar especial que tienen los dos y se lo pelean todos los días entre la opinión de uno y la opinión de otro pero no cabe lugar que tienen en lugar los dos más lejanos del fútbol del mundo no hay comparación con cualquier otro y los dos son argentinos y los dos son argentinos y los dos le dieron una copa argentina la verdad que lo emocionante de esta última copa fue eso que Messi se lleve lo que él sabía que podía ganar y lo que todos queríamos que ganara porque era ubicarlo ahí al lado de de Maradona están los dos ahí juntos increíblemente es injusto decir uno por encima del otro la verdad muchas veces uno escucha a los periodistas a la gente y que pregunta también ¿con qué te quedas? claro con los dos ahí arriba los dos lejos de todo el mundo y el ese es el